¿Qué es el asado? Que tanto le gusta a la gente de toda la Argentina venir a visitar. Bueno, nosotros vamos a estar con ellos el día domingo en el cierre de la fiesta nacional del asado con un espectáculo muy importante como es el grupo del trío San Javier que va a estar cerrando la fiesta y nosotros vamos a poner en juego en la primera ronda 20.000 pesos, en la segunda 30.000, en la tercera 50.000 pesos, en la cuarta empiezan los vehículos, hay un modelo de 4K muy atractivo, muy lindo que se va a sortear y en la quinta ronda va a haber un Volkswagen Surán y bueno, ojalá que tengamos la misma suerte que en la fiesta de la fruta fina donde los dos vehículos cayeron en la zona cordillerana, así que esperamos obviamente sostener el nivel de ventas que venimos teniendo nos está pasando exactamente lo mismo que nos pasó en esa fiesta regional tuvimos que pedir a Rawson que nos envíen 2.000 cartones más para tener en la localidad, para reponer porque tenemos nuestro stock que es de 6.000 cartones, está todo en la calle así que las ventas vienen muy bien y obviamente que esperamos a toda la gente de Esquel y de la comarca y de la Argentina que asista que nos compre, que compre este juego, que participe y obviamente que disfruten de estas fiestas que están importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!